En Vejez Creativa, hoy nos acompaña el médico psiquiatra Francisco Mesa Ríos. Lo invitamos porque tenemos una pregunta muy importante para él. A Vejez Creativa le interesa la salud mental, así que la pregunta es, ¿cuáles son las conductas que presuponen riesgo para nuestro bienestar, para nuestra salud mental en personas adultas mayores? ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! Muy buena y además como para que hagamos una lista larga, 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 pero muy concisa sobre cuáles serían esos síntomas que si observamos podríamos estar pensando en una situación de salud mental complicada o que empieza. Y hay que pedir ayuda. Siempre. Siempre. ¿Cuáles serían estas conductas de riesgo? Vamos a empezar con las situaciones fisiológicas o la normalidad de lo que tu cuerpo tiene que hacer. Con regularidad. Por ejemplo, dormir. Primer síntoma que tendríamos que preocuparnos cuando una persona está teniendo cambios en su sueño. Si bien los adultos mayores tienen cambios en el dormir, es decir, necesitan dormir menos horas, por ejemplo, tampoco es que duerman solo dos horas. Tienen que dormir seis horas más o menos promedio. Se despiertan a veces más temprano, son cambios habituales. Pero si alguien está durmiendo de más o está dejando de dormir, primer cambio que te puede hablar de una ansiedad, de un cuadro depresivo o de un deterioro cognitivo incluso. Seis horas más o menos correcto. Si estoy durmiendo dos, tres o puedo dormir ocho y me paro todavía como que no descansé. Sí, la variabilidad de cada individuo te marca cuántas horas necesitas dormir tú, pero generalmente los adultos mayores empiezan a dormir menos horas. Sabes que hacen como periodos en el día recortados en donde hacen pequeñas siestas, entonces con eso se recuperan bien y duermen seis horas, por ejemplo. ¿Otro factor que me presuponga riesgo? ¿Otra conducta? La alimentación. Seguimos con estas variables fisiológicas. Si una persona deja de comer o está comiendo de más, muy importante, no solamente comiendo de más como por antojos, sino de repente comiendo en mayor cantidad o necesitando mayor cantidad, te puede hablar de una depresión o de un proceso de ansiedad, pero también de una enfermedad neurológica. Por ejemplo, cuando no hay saciedad, cuando no te llenas, puede hablar de una enfermedad neurológica. ¿Otro ejemplo? Otro ejemplo, me pongo a pensar los olvidos, me pierdo, ya no supe cómo llegar, ¿de qué me hablarían estas cosas? Fíjate, Pati, que cuando una persona me cuenta su historia o sus familiares me cuentan acerca de la demencia, por ejemplo, la verdad la demencia empezó muchos años antes con pequeños olvidos, que son pequeños olvidos que se fueron haciendo cada vez más frecuentes y cada vez más continuos, y se fueron convirtiendo en situaciones más graves. Así que la sugerencia sería, desde los primeros pequeños olvidos, póngale atención, empiecen a pensar que hay algo que está sucediendo y que se puede prevenir que se convierta en algo peor. Esos pequeños, muchos olvidos pueden ser producto del estrés, de la presión en la que hemos estado o muchas personas viven, pero ¿cómo diferencio si es, en el caso de una persona adulta mayor, un síntoma de algo más complicado? No quisiera yo entrar en persecución. Primero hay que quitarte un poco la ansiedad. Si te quitamos la ansiedad y los olvidos siguen, entonces sí podremos pensar en algo más complicado. También los olvidos del deterioro cognitivo tienen ciertas características, son palabras en específico, olvidos semánticos y sobre todo olvidos de la memoria de trabajo. Te digo algo nuevo, hola, me llamo Francisco, te distraigo tres minutos y después, ¿cómo me llamo? Ya no te acuerdas cómo me llamo. Claro. Y puede parecer muy, como dices tú, muy cotidiano y es, empiezan a transformarse en síntomas. ¿Otros ejemplos, por favor, de conducta para pedir ayuda? Hay cambios en la manera en la que nos expresamos verbalmente. Nuestro discurso verbal muestra cómo funcionan nuestras ideas y nuestro pensamiento. Si notas que el discurso verbal de alguien está cambiando, que se vuelve más lento, más lleno de vericuetos y de palabras raras y de que repite cosas, posiblemente está teniendo un cambio neurológico en su cerebro. ¿Y eso te pasa, nos pasa a todos, pasa a veces o es síntoma de? Es síntoma de una situación neurológica, por ejemplo, un tumor, por ejemplo, un derrame. Otro tema sería, por ejemplo, los cambios en la personalidad. El adulto mayor que de repente se volvió desinhibido, que de repente se volvió como alguien súper buena onda, que coquetea con todo mundo y juega con todo mundo, posiblemente no está funcionando algo bien. Sobre todo cuando no lo era. Claro, sobre todo que cambió súbitamente. O sea, que de un día para otro se volvió alguien completamente desinhibido, platicador. Si no era así, yo sospecharía. No es que se volvió buena onda. No es de que por fin cambió, sino algo está sucediendo en su persona. Sí, claro. El lóbulo frontal habla del juicio y de la posibilidad de sentirnos en nuestra personalidad contentos, cómodos como somos. Si cambió nuestra personalidad, algo habla del cerebro. Híjole. Oye, otra cosa que me preocupa o me ocupa es el, ahora que estás hablando de que se te olvidan, que se te olvidan las cosas, cuando no puedes estructurar una comunicación, pero para ser escrita. Yo he visto que hay en algunas personas problemas para expresarse por escrito. Y no por cultura, sino por organización cerebral. ¿Podría ser eso también? Claro. Y la expresión verbal o escrita puede fallar en caso de las afasias. Quizás un día hablemos de las afasias, también sería interesante. Pero, dinos qué son las afasias. Las afasias son fallas súbitas del sistema nervioso central que condicionan que no te puedas expresar. Tienes la palabra en la mente, pero no la puedes decir. O no la puedes escribir. O ves algo y sabes cómo se llama, pero no lo puedes nombrar. O recuérdase a esta, sí hombre, yo me acuerdo que, mira, fuimos de día de campo, hicimos, subimos, bajamos, pesa 30 kilos, pero no me acuerdo de su nombre. Claro, esa es una agnosia de los rostros, es decir, no reconoce las caras que antes reconocías. ¿Es patológico? Claro, es patológica. Hay personas que tienen esta condición desde muy jóvenes, pero si hablamos en el adulto mayor que comienza súbitamente, es patológico. ¿Qué hacer frente a esto? Porque con las características, los ejemplos que nos has dado, muchas personas que nos están viendo van a decir, es que a mí me ha pasado, es que a mí se me fue el avión tal día o me desubiqué. Oye, ¿dónde está este equilibrio para no provocar pánico, para no meter miedo, para no dar armas a los hijos para que digan, ya ves mamá, te lo dije, no vuelves a agarrar el coche? Y pues digo, ¿por qué esas cosas pasan? ¿Dónde está esta diferencia, esta raya, este límite? Está en la consulta con el médico. La sugerencia sería, ve con tu médico. Tienes dudas, tienes miedo, tienes angustia sobre estos temas, acércate con tu médico, pregúntale los síntomas que estás teniendo y él te va a poder orientar si son síntomas patológicos, de enfermedad o son situaciones esperables, normales, entendibles. ¿En qué se basa el médico para ayudarme al diagnóstico? En el tipo de presentación, si fue súbito o era algo que se fue presentando poco a poco, ¿cómo se presentan en intensidad los síntomas? ¿Qué tan frecuentes, qué tan intensos, qué tan disfuncionales son? Y si te genera alguna molestia subjetiva. Principalmente esto y hacer estudios. Ay, lo que te iba a preguntar, ¿hay pruebas para evaluarte? Claro, los estudios de sangre en general y los estudios de imagen nos pueden dar un perfil de cómo funciona una persona. Es lo que se llama un check-up. Entonces, recomendación preventiva para la salud de los adultos mayores, hacerse un chequeo general una vez al año con un reconocimiento médico completo, donde el médico te revise el cabello a los pies. Check-up general. Check-up general, completo. ¿Es recomendable algún tipo de apoyo para la familia de esos adultos mayores que empiezan a tener cambios como este? Sí, seguramente la familia va a estar igual de angustiada y seguramente se van a topar con que no saben qué está sucediendo. Pero este proceso de la consulta médica para evaluar esto y el chequeo permitirá que la familia tenga más seguridad y encuentre resultados que le den un poco de tranquilidad y calma. Te juro que no estoy hablando de ningún caso personal, pero ¿qué pasa cuando el papá, ese papá o esa mamá se niegan a la visita médica o niegan que les esté pasando algo, que es muy frecuente? Es sumamente frecuente y yo creo que lo que los hijos tienen que hacer es encontrar maneras para convencer a papá o mamá o incluso buscar maneras quizás creativas de invitarlos a que vayan a la consulta médica. Ven conmigo, yo voy a ir a la consulta médica, acompáñame. O otras cosas que se nos ocurran. Gracias Francisco por estas ideas, por estos tips. Yo le invito a que continúe con nosotros aquí en Vejez Creativa. Lo he dicho una vez, lo volveré a decir, su salud mental nos ocupa y tratamos de compartir esta información a través de especialistas como el que estuvo con nosotros esta ocasión, que es Francisco Javier Mesa Ríos. ¡Ey! Lo dije completo, sin olvido, médico, psiquiatra y con una larga trayectoria trabajando con personas adultas mayores. Le invito a que continúe con Vejez Creativa y gracias por estar con nosotros.